Sánchez Cordero, continúa con la participación la senadora Alejandra León Gastelum para concluir esta ronda de votos particulares. Adelante, senadora. Con su venia, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, pueblo de México, quiero manifestar nuestro rechazo al dictamen de hoy, que estamos discutiendo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos II relativo a lo coloquialmente llamado Plan B. Como ustedes saben, desde un principio nos opusimos a las reformas en materia político electoral impulsadas y aprobadas por la mayoría legislativa en ambas cámaras el pasado mes de diciembre, porque desde nuestro punto de vista eran altamente dañinas y un retroceso para nuestra democracia. Y todas las instituciones que la resguardan. Además, estuvimos en contra de estas reformas porque no sólo estábamos conscientes de los graves efectos que tendrían en la vida política de nuestro país, sino también porque se dieron mediante un proceso legislativo manchado por la oposición. La necedad, el desprecio por el consenso, la improvisación y el constante deseo de una mayoría sumisa de satisfacer los caprichos y exigencias que se dictan desde Palacio Nacional. En ese sentido, en su momento advertimos con preocupación de los riesgos que conllevaba el reformar la estructura administrativa del INE, que de una manera tan drástica y torpe debilitar las dificultades de fiscalización de las autoridades electorales, a minorar el régimen de sanciones electorales. Pero no, no sólo eso. Además de desmantelar al INE, hay un retroceso grave en las acciones afirmativas para las personas con discapacidad de las diversidades sexuales, de los jóvenes, de los afromexicanas y afromexicanos, de los migrantes e indígenas, quienes ya habían conquistado espacios reales de incidencia y representación. Pero además se amplían los márgenes de actuación e impunidad para los delincuentes electorales al atar de manos al INE y al tribunal electoral para sancionarlos. Pero además se institucionaliza la incertidumbre en los procesos electorales. Pues bien, por ello quiero aclarar que no suponemos a este dictamen porque de nueva cuenta, como es lamentable y vergozosa costumbre que está aquí plagado de vicios de este procedimiento legislativo que contraviene clara y directamente lo señalado en nuestra Constitución Política, la ley orgánica del Congreso y el reglamento de esta Honorable Cámara. Las violaciones al procedimiento legislativo son tan evidentes que las propias comisiones dictaminadoras hacen mención de ellas en repetidas ocasiones a lo largo del texto del dictamen y que en resumen consisten en que indebidamente la Cámara de Diputados eliminó una reforma que previamente ya había sido aprobada por ambas cámaras, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 72, fraccione de nuestra Constitución Política y por lo tanto constituye un error que este Senado no puede convalidar. En este tenor, por considerar que con anterioridad se había agotado el procedimiento contemplado en nuestra Constitución, creemos que dicha reforma debe continuar su trámite legal con el fin de que no se violente el Estado de Derecho y de que no mandemos un mensaje equivocado a la ciudadanía, al pueblo de México, pues no debemos de convalidar un proceso legislativo a todas luces viciado desde el ángulo en que se mire. Por eso, Movimiento Ciudadano, votaremos en contra de este proyecto, pero dejando claro que seguiremos combatiendo el fondo de esta polémica reforma, recurriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento oportuno. Y quiero decirles, compañeros, cuando ustedes se paren en esta tribuna, miren arriba, tenemos nuestra bandera de México, tenemos la bandera que representa nuestra patria y hagan las cosas, háganlas con valor, con certidumbre y con ética. Es cuanto, compañeros.